La serie de los hijos de Jacob, la que estaba en la orden tercera, como le dije, a punto de perderse y se restauró y que Pacheco Bérez le atribuyó a Juana de Valera, la única mujer documentada como pintora en el siglo XVII. En lo de bueno que tiene y que conlleva a un carácter evangelizador, es que en la parte inferior de cada uno de los personajes dicen, ¿hijo de quién es? Porque saben que Jacob tuvo hijos con cuatro mujeres, con su esposa, la oficial, que era Raquel, con la hermana de Raquel, que era Lía, y con las esclavas de ambas, con Zelfa y Bala. Con las cuatro mujeres tuvo a los doce hijos, que son las cabezas de las doce tribus de Israel. Entonces ven estas cartelitas como formas de evangelizar, ahí decía, hijo de fulano, e incluso en la parte final nos pone Génesis, en qué capítulo del Génesis encontramos nosotros la bendición que hace Jacob a ese hijo. Este es el último que se llama Benjamín, verás como un lobo rapaz, le dice, por eso lo representa como un lobo, claro, que para nosotros parece un perro, pero este es un cadenado, ¿no? Ese es un lobo, en base a la división de su hijo.